El aumento de masa muscular es esencial para tener una buena salud en general, ya que el músculo brinda fuerza, resistencia, además de contribuir al metabolismo y a la salud ósea. Para que esto suceda, es necesario ejercitarse y llevar una dieta especial para el aumento muscular. Expertos sugieren cenar antes de las 19 y 20 horas, ya que así se asegura una adecuada digestión y se evita la sensación de pesadez. Para tener un plato completo se debe considerar que lleve carbohidratos. Para proporcionar energía al cuerpo, estos pueden ser arroz o papa. Otro alimento esencial es la proteína, que se puede encontrar en carnes, huevo, crema de maní y yogur griego. Asimismo, otro alimento que ayudará a la recuperación muscular es el aguacate, que es rico en proteínas y grasas saludables, al igual que el plátano que proporciona magnesio y potasio. También es necesario considerar grasas saludables, que se suelen encontrar en alimentos como el aceite de oliva. Gracias por ver el video.